Directo a Asturias, con Arancha Nieto. Suena la sintonía de la sección de Teber, una sección en la que nos adentramos al talento musical, cultural que tiene esta tierrina y además una sintonía que está hecha por él mismo, por Teber. ¿Qué tal Teber? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, hoy estoy feliz porque vamos a hablar de una persona que hace que seamos felices los músicos en Asturias, sobre todo porque es Rodrigo Cuevas. Y lo venimos hablando que tenemos la sensación de que parece que cada cosa que consigue, cada paso que da, es como más historia para su trayectoria. Coincide que esta semana le dieron, concretamente, creo que fue antes de ayer, el premio Ojo Crítico, la categoría de Música Moderna, que da Radio Nacional de España a nivel nacional. Y resulta que son galardones que dan a músicos, a varios talentos de la cultura, en el que, por ejemplo, el premio de la trayectoria fue a estaño el actor a José Sacristán. Entonces estamos hablando de figuras, pues eso, del cómic, de la danza, de la poesía, de la narrativa, artes visuales, música clásica. Entonces, bueno, que en Música Moderna le den este premio a Rodrigo, la verdad, que nos habla del buen trabajo que está haciendo, sobre todo, ¿no? Es un reconocimiento y, como tú bien dices, ¿no? Que no está haciendo las cosas así como de esos layos, o sea, está creando escuela. Sí, ahí luego lo hablaremos un poco de, porque vamos a hablar de él, vamos a sentirlo y demás. Entonces la historia es que tenemos que analizar un poco, que es lo que venía hablando ahora contigo antes de entrar, ¿no? Que la mayoría de las trayectorias musicales o artísticas, que a veces la gente piensa que es talento o golpe de suerte, tienen un trabajo detrás en cuanto a formación, en cuanto a horas de tablas, ¿no? Tremendas. Y el caso de Rodrigo, pues lo cumple, ¿no? Yo hay que destacar que le rindió el tributo cuando le dieron el premio a Alberto Alonso Blanco, Rambal, de aquí de Gijón, a Rambalín, diciendo, le dedico esta canción a Rambal para que lo que perdió de gloria lo gane de eternidad. Entonces vamos a sentir el tema de Rambalín, que es el que le dedicó a Rambal, y así empezamos a escuchar a Rodrigo. Rambalín era una cosa mítica en Gijón, porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de vida, porque todo encima de la lutería Rambalín. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Gijón. Fío de Concha, la guapa, y era un ídolo a una juerga, y era la madre que lo parió. Por los cabares de Cimavilla, cantaba feliz por mar y fe, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Cimavilla, cuando te pase a Rambalín, su cadencia y marca el ritmo a la mar. Ahí está Rambalín de Rodrigo Cuevas, uno de los signos del propio barrio de Cimavilla. Sí, me acuerdo que tuvo un concierto en septiembre, y caminando por las calles de Cimavilla, pues destaca una foto de Rambalín que sale con su madre, el vestido de madre con un niño, y la madre vestida de niña. Rambal ocupa un poco ese lugar de cariño dentro del barrio de Cimavilla, sobre todo porque vivió como él quiso, libremente, dentro de una época que no podía ser libre. Entonces yo creo que es el ícono de ese sentido de esa libertad mental, de decir yo soy como soy y no voy a dejar de serlo, ni porque lo diga nadie. Rambal murió en el año 76, lo asesinaron, a día de hoy no se sabe quién fue, o no se quiere saber, y convirtió un poco más en el mito de Rambal, también es un poco curioso que murió cuando teóricamente ya estaba la libertad en España. Pero bueno, Rodrigo tiene este tema, este himno, a raíz de esa canción, a este personaje de Rambal, y la verdad que es un icono y va en la línea de lo que yo creo que es Rodrigo. En palabras de Rodrigo dice que la belleza que esconde la cultura de un pueblo está en el folclore. La tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos. El folclore es un ser vivo que se extiende por toda la faz de la tierra, como un micelio no entiende de barreras físicas ni políticas. Después de estas frases me acuerdo, en un concierto que dio en Mallorca, después de la falla de todo esto del concierto y estar por ahí, pues se fue a visitar a una señora mayor que había ahí en el pueblo, y estuvo cantando canciones de la zona con él, con su acordeón y acompañándola, pues en lo que es la tradición realmente, sentarse a cantar juntos y compartir la música. Entonces por ahí me parece mucho, y tiene muy claro Rodrigo lo que es la tradición musical y cómo se vive, y es lo que transmite. Él se formó en el Conservatorio de Oviedo, también fue a la Escuela de la SMUC de Barcelona, y luego también eso estuvo con la música del mundo, él participó mucho del cabaret, que creo que todos nos dimos cuenta. Somos conscientes. Llegó a estudiar tuba, y luego la revelación sobre todo de él, que dice que cuando la tuvo fue cuando se fue a vivir a una aldea interior de Galicia, que descubrió la música tradicional un poco de mano de las pandareteiras que tenía su vera. Y es un poco lo que hablábamos el otro día con Algaire, que al fin y al cabo las mujeres son las que llevaron la tradición musical de los pueblos, en este caso en el norte con las panderetas, entonces él lo vivió en sus carnes y pudo disfrutar de esa música que es de casa. Aunque lleguemos luego a electrocuple que llega a hacer él o esas cosas, pues parte del hogar, de donde tiene la música tradicional. Y fue viviendo en ese pueblo gallego cuando le llegó este boomerang de éxito. Sí, y en parte también es un poco porque es un poco la línea que se fue cociendo en Galicia. Cuando tenemos a Tanzugueras, Bayuca, gente así, Mercedes Peón, que los tenemos un poco en la primera fila, pero eso se fue cociendo poco a poco. Y fue un poco también esa generación que creció con Osa Balín Cruz, con otros medios así de Galicia, entonces fueron también palpando su propia tradición. Y ahora mismo se ve en ese tipo de proyectos, que Rodrigo en este caso sería la versión nuestra de ese tipo de crecimiento. Y podemos sentirlo en el siguiente tema, que es muy asturiano, que es Tengo de subir al puerto. Vamos a escucharlo. Tengo de subir al puerto. 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 El trabajo que hay tras esta canción, con esa fusión también con la electrónica. Sí, aquí vemos que está jugando con el autotune siendo muy descarados, porque vemos cómo sube hacia arriba, cómo baja hacia abajo. Hay gente que dice Rodrigo, que es un agitador folclórico, un sexismo, el de la zarzuela, el del cabaret, el de Adalí de la Copla. Y Rodrigo, pues eso, él ve la fusión de la tradición con otros géneros, le encanta jugar con la música electrónica, como escuchamos en este ejemplo. La crítica social, la crítica social, y si nos vamos un poco a los orígenes más virales que tuvo fue cuando salió a más o menos a la par lo del Prince of Verdiciu, que fue cuando salió Ritmo de Verdiciu. Y a partir de ahí fue como poco, todo el mundo empezó a hablar de Rodrigo, ¿a quién es Rodrigo? Y empezaron a hablar por ahí, hizo, pues por ejemplo, participó en la Bermena de la Paloma dentro de la temporada de la zarzuela, que a veces pensamos eso, que Rodrigo se dedica todo un poco más al espectáculo cabaretero, pero bueno, estuvo dentro de la zarzuela, en la producción teatral Horror el Show que nunca debió hacerse, que también se hizo aquí en Asturias, y luego también estuvo en el programa El Camino de la TPA, haciendo diferentes etapas del Camino de Santiago. Y si no me falla la memoria, se llevó un premio Gama en su labor como presentador en ese programa, además. Sí, es decir, es un comunicador en ese sentido. Es decir, uno de los problemas a veces que creo que tenemos los artistas o la gente que nos metemos tanto en nuestro mundo es que no seamos comunicar. Eso pasa mucho con los informáticos, que aún sí conozco yo. Somos tan técnicos, tan tecnológicos, que cuando quieres explicar algo no te entiende nadie. Sí, entonces hay que saber contar las cosas, ¿no? Y destacar sobre todo, por ejemplo, de Rodrigo, el espectáculo de Trópico de Covadonga, que es el tercer espectáculo que lleva haciendo, y que está haciéndolo gira ahora mismo, por ejemplo, en verano. Es de las cosas que ves más alucinada de él, que es que llena de dónde va. Es que es tremendo. Sí, cual era el cartelito de agotadas, ¿no? Sí, sí. Y hoy mismo, por ejemplo, está en Barcelona el auditorio ahí, que está dentro del Primavera Sound. El 16 de junio se va a Toulouse, el 11 de julio Arlés, el 17 de julio Carlé, y el 7 de agosto es el cabeza de cartel de Lorient. De este año, es el año de Asturias, pues Rodrigo va a ser el cabeza de cartel del festival, ¿no? Entonces, pues habla mucho de ese éxito, de esa manera de trabajar, y está recogiendo lo que realmente sembró y lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a escuchar una colaboración que hizo con Bayuca, con el grupo gallego, que se llama Beleno. Vamos. Beleno. Galeno. waspada por el filo de una espada se pasea una culebra, por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto Beleno como tiene esto en la lengua, Ay, la, 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 la Y esa que de mi marmura Que mire pa' la socasa Y esa que de mi marmura Que mire pa' la socasa Cuando mi ocasa fume A la de ella quema, que abraza Ay, le, 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 le Ay, le, le, le Rodrigo Cuevas es el protagonista Bueno, una de las estrellas elegidas Porque es una estrella Creo que en eso te ver Compartirás opinión, ¿no? Sí, totalmente Y sobre todo yo creo que Trasciende, ¿no? Que muchas veces Trasciende generaciones Trasciende ideologías Trasciende mentalidades Y yo creo que es lo que hace Un gran artista, ¿no? El que su música va más allá De simplemente el hecho de De, de, de Incluso de solo pasarlo bien, ¿no? Te cala, ¿no? Y me hace mucha gracia O sea, me hace mucha ilusión Que lo haga con Con la tradición Porque, porque es la base Yo creo de De mucha de la música Yo creo que fue el éxito De Tasungueiras Aunque la gente no No se dio cuenta Fue que O sea, fue como Como volver a nacer En cuanto a musicalmente Decir, volvimos a la fuente, ¿no? Decir, de toda esa música Que tenemos en la cabeza De muchas de las cosas Que llegaron después Tienen una fuente, ¿no? Y es nuestra casa Lo de lo que escuchábamos Lo que pasa es que, bueno Nos olvidamos Pero poco a poco Estamos recuperando cosas Rodrigo, por ejemplo También protagoniza Barbián Que es una zarzuela Dirigida por Fernando Carmena Que se encuentra Que la estrenaron En los veranos de la villa Y también se estrenó El Teatro de la Zarzuela Que, queramos decir Claro, es que Estuvo en el Teatro de la Zarzuela Haciendo una propia zarzuela ¿No? Es decir Zarzuela Cabarete En este caso Que él es un artista Súper completo En ese sentido Y sobre todo Yo creo que Que hay unas cosas Que a veces es una Por ejemplo Como moheteros Que es nuestro Nuestro gran punto De débil Sería el Cómo movernos Cuando tocas la veta Estás más cieso Que la leche Me encanta que digas eso Porque pensé Que es una percepción mía Que son días Muy rígidos El hecho de tener Que soplar y apretar Pues hace que Tengamos que estar ahí Súper concentrados Aparte de eso Salvo Carlos Ñez Por ejemplo Que yo creo que Es de los que mejores Saben estar en el escenario La mayoría de los moheteros Estamos como palos Ahí encima del escenario Y Rodrigo es todo lo contrario Es flexibilidad Es animar en todo momento ¿No? Y no lo tengo Pero bueno Por lo que me cuentan y demás Pues también tiene Esa facilidad De irse al público En el momento de la obra Jugar con la gente Mover el escenario Y eso bueno Siempre es un plus Y lo que digo yo Cuando a mí me gustan Los espectáculos Es el llegar allí El que me haga Desconectarme del mundo Y que esté eso Una hora Hora y media Pasándome muy bien En ese momento ¿No? El vivir el presente Que a veces Se nos olvida En esta vida Tan siempre pensando El futuro Lo que vendrá Y lo que no Yo te ver Que presenté El Festival de Cine De Gijón Dos ediciones con él Y te aseguro Lo que estás contando Que lo traslada también A una gala Como pues el del Fix Que se transforma En una fiesta Porque se mete en el público Todo el mundo Sale a bailar Es increíble Estéticamente Se le compara Con Bueno y aparte de la estética Yo creo que jugó con él Con Freddy Mercury ¿No? Sí Entonces comparte con él El que decían por ejemplo Que Freddy era súper tímido Que bueno No es el caso de Rodrigo Pero bueno Pero el caso de Freddy Sí lo era Pero cuando se subió El escenario cambiaba Era un animal escénico Y no tenía nada que ver El Freddy El particular Que el Freddy escenario ¿No? Entonces yo creo Que lo pasa un poco a Rodrigo ¿No? Que el momento que sube el escenario Se transforma en ese pedazo Animal escénico que es Y te lleva para adelante Lo que haga falta Una gira Un programa de televisión Lo que sea Es así Y el último audio Que vamos a escuchar de él Pues bueno Va a ser el éxito de Verdicio Que yo creo que estamos Todos acostumbrados Y a escuchar Vamos con él Soy de Verdicio Nací a la vera Del Cabo Peñes Junto a la mar No hay tocinos Nami o panera Pero hay gavitos A los colgar Despierto al riscar el alba Tiro un blíncu del xergón Y voy a coyerles verces Pa' echar con faves Y con yacón Si una vez o dos o tres Bajo a la villa Al mercado Todos me miren De yao Y dicen Neña Que guapa Es todo un éxito En el estribillo Que todos reconocemos Ese ritmo de la noche O el ritmo de Verdicio En este caso Que tiene bailecito Esto También Y un videoclip muy currado Que la gente participó Que era quien quiso participar Con Rodrigo Vestidos de Asturiano Y la verdad Que mola Porque es Esa complicidad Que tiene Rodrigo Con el público Luego es que Hasta a nivel informático Tiene sus coñas Porque su página web En vez de ser el .es, .com O lo que sea Es rodrigocobas.sexy Entonces es que lo lleva Hasta el extremo Es decir Nos fijamos Hasta en esos detalles A veces tan nimios Que hace que sea único Totalmente Oye Tengo yo curiosidad Teber ¿Tú cuando dejas la gaita ¿Bailas o también sigues? Normalmente Yo suelo O sea, lo de bailar Lo llevo complicado Lo que suelo hacer Es coger más instrumentos Y tocar lo que sea Vale Pues nos quedamos con eso A ver si algún día Te hemos hecho Bailar el ritmo de Verdicio Que todo puede suceder Bueno Todo estará por ver Todo estará por ver Gracias Teber Como siempre Por acercarnos A la figura de Rodrigo Cuevas A vosotros Bajo a la villa Al mercado Todos me miren De yao Y dice Neña Que guapa Es Tienes el ritmo Ritmo de Verdicio Ritmo Ritmo de Verdicio Tienes el ritmo Ritmo de Verdicio